...donde la gente nos plantea sus demandas y yo creo que esta nueva etapa del PRI, donde por primera vez en la historia no somos gobierno, yo creo que al PRI tenemos que regresarlo al lugar de donde nunca debió haber salido, que es cerca de la gente con su militancia y esa es una parte que a mí me gusta mucho, que yo le entiendo, que lo disfruto y que el hecho de poderle servir a la gente, eso me nutre para seguir haciendo un trabajo de gestión comprometido y que lo vamos a hacer todos los días, hoy lo hacemos aquí en el municipio de Campeche, pero nuestros compañeros representantes en cada uno de los comités municipales lo hace diario, todos los comités municipales, los 13 comités municipales están activos en el PRI, están trabajando, están chambeándole fuerte y nosotros desde aquí también recorriendo todo el estado completo y metiéndonos fuertemente al municipio de Campeche.